La viticultura mediterránea La viña es posiblemente una de las más vulnerables al cambio climático. Parámetros como el rendimiento y la calidad de las cosechas están experimentando variaciones negativas debido a las altas temperaturas estivales. Cuando éstas superan los 35 grados durante tiempos prolongados, se produce un importante estrés térmico en el viñedo. Esta situación reduce considerablemente la tasa fotosintética de la viña y, por lo tanto, la planta no podrá aprovechar la energía lumínica para su desarrollo. Al mismo tiempo, se reducen las cualidades organolépticas de las uvas puesto que las altas temperaturas van a favorecer la degradación de compuestos aromáticos. Cuando las temperaturas son extremas, comenzamos a apreciar daños en hojas y en frutos en forma de quemaduras que, lógicamente, van a afectar al desarrollo normal del fruto. Para combatir las altas temperaturas, hemos realizado unas aplicaciones de carbonato cálcico en el viñedo. Los microcristales de este elemento van a reflejar la radiación solar y nos permitirán disminuir la temperatura en la superficie de las hojas y los frutos hasta un máximo de 4 grados. Por otra parte, este tratamiento va a suponer una solución a corto plazo para uno de los problemas más importantes que tenemos que afrontar cada año en los viñedos de Guera, como es el mosquito verde de la vid. El carbonato cálcico va a ejercer una función repelente en el mosquito y, al mismo tiempo, va a respetar los insectos beneficiosos asociados al mismo. Con el objetivo de estudiar el efecto de este tratamiento, vamos a realizar unas mediciones del desarrollo vegetativo de la vid y llevaremos a cabo unas microvinificaciones para conocer el impacto del carbonato cálcico en los vinos finales. Bodega Senguera Bodega Senguera es una bodega familiar muy comprometida con la innovación y con el medioambiente y con estos proyectos no solo buscamos incrementar la calidad de nuestros vinos, sino mejorar el conocimiento en viticultura ecológica. El vino con el tratamiento tiene más frescura que el vino testigo. El tratamiento le hemos quitado estrés a la cepa y, por tanto, hemos mantenido más la frescura aromática y la cepa a lo mejor ha trabajado un poquito mejor. Tenemos menos grado alcohólico en boca, un par de décimas quizás, pero eso hace que el vino sea más fresco y estire un poquito más el aroma. Una cepa menos estresada nos ha dado un vino más aromático. Bueno, pues las microvinificaciones es imprescindible realizarlas para poder comprobar el efecto que tiene una aplicación en campo, cualquier producto que se aplique en campo, cualquier técnica, cualquier técnica agronómica. Por lo tanto, juega un papel fundamental. La universidad colabora dentro del máster de Enología con Bodega Senguera en el aspecto enológico, en la realización de las vinificaciones y en la interpretación de los resultados. Y eso le da, digamos, al estudio el aspecto científico. Pues es un estudio bastante innovador, porque ha habido inicialmente algunas experiencias previas, pero todavía no se han obtenido resultados al respecto. Era necesario profundizar más en el tema y eso es lo que estamos realizando en este momento. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.